Metido es deuda y aquí estoy de vuelta. Les dije que no me iba a ir. ¡Quintay lo tiene! Es como un placer gustoso el sacar gente de survival. Ay, se fue Cucho. Ay, Miquel. Bueno, lo saqué. Y como un depredador, o sea, ya llevó a Cate, Cata, mi queridísimo David y pues ahorita a Cuchao. Jugando, como nos hubiese encantado, como les hubiese encantado a todos. Uno menos en la lista. Vamos a ver cuántos más. Bienvenidos al juego de la inmunidad. Están más cerca que nunca de esa gran fe. Ustedes cuatro tendrán que luchar por los últimos dos lugares. Muy emocionado. Siento hasta adrenalina. Pero me pone muy feliz. Me pone muy feliz ser la única mujer que va a competir con ellos y sé que me tienen miedo. Y vienen a toda velocidad. Así están disputando la inmunidad. Los dos perdedores van directamente al juego de la extinción. ¿Quién conseguirá el lanzamiento perfecto? La extinción de la extinción. Gracias por ver el video.